Ustedes únicamente síganla, ella los llevará, eso es correcto, y ellos llegaron ahí, y sucede que la columna de fuego había llegado a ser un hombre. Él dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, dijo, hemos llegado hasta aquí, ahora hay que seguir adelante. Ahora, ahí estaba toda esa gran tierra delante de ellos, todos eran militares, y ahora el príncipe del ejército de Jehová era un militar también. Así que él dijo, ahora Josué, no temas, yo estaré contigo, y nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. ¡Oh, señor! Dijo Josué, ahora vamos a ver cómo se ve la tierra. Entonces él envió a algunos espías, ellos fueron, y Rab la Ramera los escondió durante la noche. Yo quiero que se fijen en otra cosa, noten lo que ocurrió cuando ellos estaban allá, en la casa de Rab la Ramera. Rab la Ramera los escondió debajo del lino en el terrado, y sacó a los hombres fuera de las puertas, y ellos regresaron y dijeron, miren, dijeron, ahora fíjense cómo Dios se está moviendo. Ellos están llevándole esta palabra del liento a Josué, dijo, toda la tierra desmaya por causa de ti. Dijo, hemos oído lo que Jehová ha hecho por ustedes. Amén. A mí me gusta eso. No se preocupen, Dios tiene un buen tiempo por venir en el futuro. Todo el país tiene miedo de ustedes. Al oír que Jehová secó el Mar Rojo y les permitió cruzar, ahogó el ejército de Faraón. Los alimentó con maná en el desierto y levantó la serpiente de bronce para expiación. Él hizo todo esto por ustedes, y yo sé cómo ustedes destruyeron a Og y a los otros reyes. Yo vi lo que ustedes hicieron, los destruyeron completamente, y cuando nosotros oímos esto, y que ustedes venían en nuestra dirección, simplemente desmayamos. No hay más aliento en ninguno. Cuando ellos regresaron y le contaron eso a Josué, me lo puedo imaginar revolviendo la espada en el aire y diciendo, ¡Gloria a Dios! Él va delante de nosotros, ¡Amén! ¿Qué los hizo desmayar? ¿Qué los hizo tan débiles? ¿Cuando ellos eran más grandes? ¿Qué cosas dijeron ellos? Parecíamos como langostas al lado de ellos. ¿Cómo podían ellos desmayar? Ellos estaban fortificados detrás de grandes muros con grandes ondas y rocas y todo, lanzas y todo. Les excedían el número por millares de millares. Ciertamente que ellos podían, pues estaban todos unidos. ¿Por qué no podemos hacer correr a ese grupo, a ese puñado de hombrecitos despreciables con hoces viejas para pelear? Y ni aún tan siquiera son militares. La única cosa que son, caminando con esas viejas sandalias puestas, no son guerreros. Ellos son unos moradores de tiendas y fanáticos. Y aleluyas. Bueno, ¿por qué no podemos? Allí parados en la ribera, gritando y clamando, trayendo desgracia. Bueno, ¿por qué no podemos armarnos a ir en contra de ellos? Pero no había nada en sus corazones. ¿Por qué? Dios dijo, yo enviaré mi temor delante de ustedes. Amén. Ahí está. Yo enviaré mi temor delante. Pues ustedes son mi pueblo. Mi pueblo compacto. Yo los llamé por elección. Yo los he escogido. Yo los he puesto en el cuerpo. Y están circuncindados. Ahora ustedes son creyentes y ustedes sigan adelante. Yo estoy con ustedes. Todo les pertenece. Ahora comparemos eso hoy de cómo Palestina le pertenece a Israel. Esa era su morada. ¿Lo ven? Esa era la morada en donde Israel habitaría. Este cuerpo es suyo. Dios se lo dio a usted. Es su lugar de morada. Dios quiso que usted lo tuviera. Pero el diablo ha entrado. Cáncer, tuberculosis, enfermedades. Usted dice, yo lo sacaré. Yo haré esto y haré aquello. Pero ¿saben qué? Algo ha acontecido. Algo ha acontecido. Esa columna de fuego ha venido entre nosotros. El príncipe del ejército de Jehová. Y todo diablo que tiene a la gente atada en esta noche está muerto de miedo. Seguro que está. Seguro que está. Está desmayando. ¿Por qué? Ellos oyen. ¿Por qué? ¿Por qué desmayaron estos filisteos y demás? ¿Por qué desmayó Jericó? Por causa que la gente que tenía la promesa que venía en camino estaba por llegar. Amén. La gente que tiene la promesa, la gente del pacto, la gente de la promesa que está en Cristo Jesús, aún tiene una promesa en los últimos días que Dios levantará este cuerpo y lo hará perfecto. Y nosotros tenemos los atributos de Él ahora. Así que ellos tienen miedo. Su padre, el diablo, ha sido derrotado en el Calvario. Y el príncipe del ejército de Jehová ha entrado en la forma del Espíritu Santo. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, los tres en uno. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Fe en Jehová sacudirá cualquier cosa. ¡Jaleluya! Los diablos están marchando a causa de que Jesucristo, el comandante, dijo en mi nombre, ¡Echarán fuera demonios! Ellos fallaron en recibirlo hace 40 años, pero nosotros estamos entrando ahora poseyendo la tierra. La misma columna de fuego, el comandante, va guiando el ejército de Jehová. Es la tierra de ustedes. Dios prometió prosperar la salud de ustedes. Él les dio ese cuerpo a ustedes. Es suyo por herencia. El diablo está tratando de tomar control de él. Él no tiene la autoridad para hacerlo. Él está temblando en esta noche. ¡Jaleluya! El gran poder de Dios está remolineando en el edificio, y Satanás está temblando. ¡Oh, que si tan solo tuvieran fe! Su corazón está casi desfalleciendo, ha desmayado dentro de él. ¡Oh! Usted dirá, bueno, el doctor dijo que yo. Sí, pero ellos se dan cuenta que el ejército de Jehová está entrando ahora. Eso es correcto. No importa que tan alto lo ha amurallado. Pueda que él lo haya amurallado fuera del alcance del doctor, pero no lo ha amurallado fuera del alcance de Dios. Pueda que él para la ciencia médica sea un gran fanfarrón, mas para Dios no es un gran fanfarrón. ¡Aleluya! ¡Josué! El Salvador. ¡Josué significa Salvador! Él está entrando. No se turben, crean. Él está aquí esta noche para tomar control. ¡Amén! ¡Cómo me encanta eso! Yo creo que la columna de fuego está con nosotros en esta noche. El príncipe del ejército de Jehová está aquí en esta noche. La espada está desenvainada. Pueda que él le tenga miedo a esa señal médica. Mejor dicho, pueda que no le tema. Debido a que ellos no han podido por medio, están tratando duramente. Y yo espero que lo consigan. Él dice algo para curar el cáncer, algo con que hacer estas cosas. Pero hasta ahora el diablo cree que les está jugando una. Pero cuando la espada de Cristo baje, él no podrá resistir eso. Al cortar, él va a soltar cada cáncer. Él levantará a los ciegos y a los afligidos. Él lo está haciendo en todas partes. Y él está aquí en esta noche. Es el gran sobrenatural Señor Jesucristo, el gran Yo Soy, el gran Alfa, Omega, el principio y el fin. ¿Por qué? La tierra nos pertenece a nosotros. Todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. ¡Amén! Nosotros tenemos la evidencia de ello aquí mismo. Gente que estaba postrada la semana pasada, moribundos, que la clínica Mayo y demás los había desahuciado para nunca recuperarse. Realmente no supo qué hacer con ellos. Y en esta noche ellos están perfectamente normales y sanos. Es la evidencia. La tierra es nuestra. ¡Jaleluya! ¡Tomémosla! ¡Amén! ¡Tomemos control! Dios nos la prometió a nosotros. Les pertenece a ustedes, me pertenece a mí. Es su posesión. Si ustedes sacan la espada, esta es la hora. Entren y derrumben los muros. ¡Jaleluya! La lucha sigue, oh soldados cristianos, cara a cara, en orden firme. Con la armadura destellante y la bandera desplegando, el bien y el mal entran en combate hoy. La lucha sigue, mas no os canséis. Fortaleceos y en su fuerza sostenernos firmes. Si Dios está por nosotros, su gloria sobre nosotros, cantaremos por fin el canto del vencedor. Tenemos que, vamos en camino a la tierra prometida. El resucitado Señor Jesucristo está aquí ahora. ¿Lo creen? Oh Señor Jesús, Hijo de Dios. El gran Josué, a la iglesia gentil, para guiarnos fuera de este caos del desierto, pues estos pequeños peregrinos errantes están viajando a través del desierto, Señor, de arriba abajo, de ida y vuelta, a causa de los líderes que les han robado del pan de los hijos. Dios, oh, Josué, Josué, el Señor Jesús, el Yo Soy, entra a la escena con fe dominante. Toma posesión en esta noche de cada persona enferma aquí. Si hay un pecador, toma posesión de él, sacúdelo, y déjale saber que estamos cerca del Jordán. Oh Dios, uno de estos días tú juntarás a todos tus hijos y los santificarás a través de tu sangre. Los traerás a la orilla de la ribera para ver la tierra, para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y cruzar el Jordán. Estamos esperando esa hora. Padre, oramos en esta noche que tú envíes a Jesús y que Él pueda venir a esta audiencia ahora y haga eso que Él dijo que haría y sane a los enfermos y a los afligidos, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Tengan fe en Dios. Yo les digo a ustedes, mi querido hermano, mi hermana, que el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nunca falla. Él no puede fallar. Él no puede fallar. Él no puede fallar. Gracias.